hola espero que se encuentren bien mi nombre es anamaría en esta ocasión vamos a hacer este pequeño gorrito y de antemano les doy gracias por ver mi vídeo vamos a iniciar con un rayo mágico vamos a hacer tres cadenas vamos a hacer siete puntos altos dentro de la del anillo mágico recuerden que las tres cadenas cuentan con un como un punto llevamos dos cuatro seis nos falta uno tiene que ser siete jalamos y vamos a doblar para poder cerrar doblamos y vamos a cerrar con un punto deslizado subimos con tres cadenas en el siguiente hacemos un aumento en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en el siguiente vamos a hacer un punto alto y en el siguiente vamos a hacer un aumento en el siguiente vamos a hacer un punto alto en el siguiente vamos a hacer un aumento nos tienen que quedar tres aumentos en total y en el último vamos a hacer un punto alto vamos a cerrar con un punto deslizado en el siguiente vamos a hacer un aumento y en el siguiente vamos a hacer dos puntos altos un aumento y en el siguiente vamos a hacer un punto alto va a ser dos puntos altos uno en cada punto uno en cada punto dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento en el siguiente hacemos nuestro aumento vamos a hacer nuestros dos puntos altos seguimos recuerden va a ser un punto alto un aumento dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento un punto alto aquí si vamos a hacer un punto alto y aquí en el último vamos a hacer un aumento vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con tres cadenas vamos a hacer dos puntos altos vamos a hacer dos puntos altos un aumento un aumento en el siguiente van a hacer tres puntos altos uno en cada punto uno en cada punto son tres vamos a hacer un aumento tres puntos altos uno en cada punto uno dos tres nuestro aumento y aquí vamos a hacer dos puntos altos uno y dos tres puntos altos y el último aumento vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con tres cadenas en este vamos a hacer cuatro puntos altos uno en cada punto y vamos a hacer un aumento y vamos a hacer un aumento uno dos tres tres y cuatro tres uno en cada punto y hacemos nuestro aumento vamos a hacer otros cuatro puntos uno en cada punto uno uno dos tres tres y cuatro y hacemos nuestro aumento y aquí vamos a hacer dos puntos altos hacemos aquí dos puntos altos en el último los últimos dos puntos altos y vamos a cerrar con un punto deslizado subimos con tres puntos tres cadenitas y vamos a hacer cuatro puntos altos uno en cada punto y hacemos un aumento así vamos a hacer toda la vuelta cuatro puntos altos uno en cada punto y un aumento en el último aumento así son aquí está el aumento dos cuatro y nuestro aumento aquí me equivoqué pero aquí va mi aumento igual cuatro puntos altos uno en cada punto y nuestro aumento veamos el aumento dos cuatro nuestro aumento uno dos tres y cuatro y hacemos nuestro aumento punto vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con tres cadenitas y es la vuelta uno dos tres cuatro cinco seis la vuelta siete la vamos a subir igual con cuatro puntos altos uno en cada punto la vamos a hacer igual y un aumento punto vamos a hacer igual otra vez cuatro puntos altos dos tres cuatro y nuestro aumento 4 nuestro aumento este es nuestro último aumento y aquí aquí nos falta todavía perdón acá otros 4 1 2 3 y 4 y hacemos nuestro aumento hacemos nuestro aumento y subimos con una cadenita 1 2 3 perdón con tres cadenitas vamos a hacer lo mismo esta es la vuelta número 8 1 2 3 4 5 6 7 y en la 8 vamos a hacer lo mismo 4 puntos altos y un aumento 4 puntos altos y un aumento y así le vamos a hacer por toda la vuelta aquí tenemos nuestro último aumento y lo que vamos a hacer aquí tres puntos altos uno en cada punto 2 3 y en nuestro último punto vamos a hacer un aumento cerramos con punto deslizado vamos a subir con tres cadenas y aquí en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto sin aumentos no perdón esta es la vuelta número uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si la nueve vamos a hacer 7 7 puntos altos 7 y vamos 2 4 6 7 y un aumento y vamos 2 4 6 7 y un aumento 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 y un aumento y vamos a hacer nuestro aumento 7 1 en cada punto 2 tengo los C5 4 5 6 7 en cada punto 4 y Production y hacemos nuestro aumento7 un aumento 7 3 3 4 5 6 7 y un aumento en cada punto su avance 3 4 5 6 y 7 hacemos nuestro aumento donde quedó 2, 4, 6, 7 hacemos nuestro aumento y aquí hacemos solamente 2, 1 y 2 2 puntos altos y vamos a cerrar con punto deslizado y aquí en la vuelta número 10 y en la vuelta número 11 subimos con 3 cadenas vamos a hacer ahora sí un punto en cada punto toda la vuelta toda la vuelta va a ser un punto en cada punto por toda nuestra vuelta sin aumentos es la 10 y la 11 vuelta número 10 y vuelta número 11 vamos a terminar la vuelta número 11 cerramos con un punto deslizado y aquí vamos a cortar la hebra aquí cortamos la hebra ya estamos en la vuelta número 11 y vamos a cambiar de color vamos a ponerle el blanco vamos a jalar aquí nuestro y nuestra hebra aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un punto en cada punto un punto en cada punto y vamos a darle toda la vuelta haciendo un punto en cada punto me parece que son 38 puntos con los que tenemos que terminar hacemos toda la vuelta y así le vamos a dar dos vueltas esa es la primera la primera vuelta y vamos a dar una vuelta más igual sin aumentos un punto sobre un punto punto alto sobre punto alto y así vamos a terminar la segunda vuelta de en color blanco hacer otra vuelta terminamos terminamos la segunda vuelta cerramos con un punto deslizado y cortamos la hebra ahora que vamos a hacer ya nos queda un gorrito bueno nos queda solamente pegarle nuestra nuestro pompón este agarramos nuestro hilo y en los dos dedos con estos dos deditos le vamos a dar vuelta ahí es que no cuento las vueltas la verdad no las cuento no, no cuento las vueltas solamente para que más o menos pues tenga un groser por regular lo amarro le hago aquí un amarre le vamos a cortar aquí para que más o menos vean como le voy a hacer ay es que no encuentro mis tijeras pequeñas no las encuentro no doblamos aquí le vamos a amarrar lo más fuerte que podamos lo más fuerte que se pueda aquí teniendo cuidado que no se reviente nuestro nuestro hilo le damos otro amarre así ahora sí vamos a cortar aquí nuestra hebra y lo que hacemos acá aquí no encuentro mis tijeras no encuentro mis tijeras pequeñas pero bueno aquí lo que hacemos es empezar a cortar acá así acá así cortamos y ya que cortamos vamos a emparejar vamos a ir emparejando estas no cortan y estas están demasiado grandes unas no cortan y las otras están demasiado grandes y las pequeñitas no las encuentro bueno ya quedó más o menos bueno le falta emparejar pero más o menos para que se den una idea si ya quedó aquí si en este aquí introducimos acá jalamos nuestra hebra hacia acá y la otra hacemos el contrario introducimos acá y jalamos nuestra hebra hacia acá ya que está la amarramos la amarramos bien le hacemos un nudito para que no se caiga y le hacemos su pompón le falta emparejar pero no encuentro mis tijeras pequeñas y con esas no me acomodo y nos queda así así nos quedan nuestros gorritos espero que les haya gustado en el próximo video vamos a hacer sus calcetines son estos espero les guste espero les haya agradado ojalá y me den un like y se suscriban a mi canal gracias gracias